de la mañana ya con diecisiete minutos es momento de continuar con más información aquí en Ahora Noticias y ahora el clima al interior de nuestro estado de Tlaxcala donde tendremos el clima un poquito más favorecedor que la semana pasada ya que tendremos un día medio nublado con temperaturas máximas de veintiún grados centígrados la mínima de ocho sensación térmica menor a los seis grados centígrados tómenlo en cuenta principalmente en las mañanas que los pequeños van a la escuela vamos a checar nuestras temperaturas en los municipios del norte del estado en los municipios de Tlaxco, Atlangatepec, Emiliano Zapata tendrán un día medio nublado con una temperatura máxima de diecisiete la mínima de siete grados centígrados bancos de niebla matutinos y también es importante destacar que en el municipio de Emiliano Zapata habrá lluvias dispersas por la mañana en Calpulalpan y la región también estará el cielo medio nublado una máxima de dieciocho grados centígrados la mínima de siete precipitaciones durante la tarde con lluvias dispersas con algún intervalo de chubasco en la tarde y parte de la noche tómelo en cuenta en la zona centro de nuestro estado en los municipios de Apisaco y aquí en la capital de Tlaxcala estará el día medio nublado una temperatura máxima de 20 grados centígrados la mínima de siete habrá tiempos cálidos por la mañana y parte del mediodía sin embargo se prevén lluvias y dispersas con intervalos de chubascos por la tarde en los municipios de la zona oriente en Guamantla en el Carmenteque Exquitla el cielo estará también medio nublado una temperatura máxima de diecinueve grados la mínima de siete también habrá bancos de niebla matutinos y también el termómetro descenderá drásticamente durante la noche y parte de la mañana con una sensación térmica de hasta los tres grados centígrados para la zona sur de nuestro estado en los municipios de Ixtacuix, la Zacatelco, San Pablo del Monte y la región el cielo estará medio nublado una temperatura máxima de veintidós grados la mínima de nueve y también se esperan lluvias puntuales fuertes principalmente en el municipio de San Pablo del Norte en Ixtacuix, la Zacatelco habrá lluvias con intervalos de chubascos por la tarde tómalo en cuenta y tome sus precauciones y va a realizar alguna actividad hasta aquí el clima en nuestro estado mañana toda la información del clima seguimos con muchísima más información y que tenga una excelente semana muchas gracias Aislet pues te esperamos el día de mañana gracias buen día gracias buenos días